Bueno, ya escucharon el artículo, la verdad es que da bastante miedo lo que dicen, pero creo que es algo que desde que escuchamos que el eslogan de la Agenda 2030 dice no tendrás nada y aún así serás feliz, pues va muy de la mano con todo esto, ¿no? Y ya desde antemano nos vienen avisando de cuáles son los planes que las élites tienen para todos nosotros, si es que lo permitimos, porque mis hermanos, mis hermanas, nosotros somos más, nosotros podemos decidir aunque no lo parezca, aunque quieran reprimirnos, no hay lugar en las cárceles para todos nosotros, no hay lugar en donde ellos se puedan esconder si todos nos unimos y todos apoyamos la causa y no permitimos esto, esto es muy peligroso.